Por fin es viernes. Oigan, pero también hay un tema delicado en este día. Estamos justo a una semana ya del cierre del ciclo escolar. Ya los prestadores de servicios, los hoteleros en todas las zonas turísticas se están preparando para estas vacaciones de verano. Y mientras tanto, estamos en la antesala de una nueva oleada de contagios, de un repunte, porque mencionan que eso de llamarlo una nueva ole es incorrecto. Pero ante este escenario, autoridades municipales, estatales y federales están tomando decisiones sumamente cuestionables. La pregunta que hoy les pongo sobre la mesa es, ¿qué priorizar? ¿Salud o economía? ¿Pueden equilibrarse ambas cosas? Dejo este tema sobre la mesa, me despido de ustedes y los veo lunes. Gracias, Magda. A ver, la economía de alguna forma puede recuperarse, la economía puede de alguna forma activarse, pero la vida no. Y ese es exactamente el dilema que muchas veces en el que estamos. Si por un lado tenemos que cuidar la salud y por otro lado tenemos que seguir cuidando nuestra economía. Pero yo creo que a lo largo de este año que ha habido de pandemia en el mundo, hemos podido ver diferentes acciones, Víctor. Diferentes formas de enfrentar y confrontar estos dos, esta disyuntiva que está planteando Magda sobre primero la economía o primero la salud. Para mí, primero está la salud. Sin salud no hay nada. Y esto es exactamente el gran dilema. El problema que yo veo actualmente con los datos que está dando a conocer la misma Secretaría de Salud, Víctor, es que en este repunte de casos, en estas variantes que estamos teniendo, la Delta y la Delta Plus, que parece la más contagiosa, la más resistente, si esto es lo que de alguna forma está metiendo en aprietos al mundo. Hace un rato el director general de la Organización Mundial de la Salud decía que esta variante ya está en 100 países. Y lamentablemente se está multiplicando con mucha velocidad en diferentes países. Dice, si esto es lo que a veces pareciera, cuando escuchamos a nuestras autoridades, si, bueno, ¿qué te digo? El doctor Muerte, el doctor Gatell, si, pareciera como que estamos, sí, pero no, sí estamos alertando, pero no ha habido una clara voz, una clara alerta de lo que tenemos que hacer, por un lado. Y por otro lado, Víctor, la responsabilidad social. Yo sigo viendo en muchos lugares, y yo que también tengo muchos, ya este aparatito, este instrumento, que es hasta el momento lo que más puede ayudar a protegernos, sí, ya no se está usando generalmente. Tenemos los casos que ya decíamos, Ciudad de México, Baja California Sur, Tabasco, Estado de México, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz, Sonora, Sinaloa y Nuevo León, Son entidades que han tenido un repunte en casos solamente en los últimos 14 días, Víctor. O sea, vamos derechito a un repunte, sí, en todo el país, y lógicamente en estos estados que ya estoy mencionando, y el asunto es como que no nos ha caído el 20, Víctor. Conoce cómo lo ves. Sí, 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 es una situación muy compleja porque es cierto, y qué dilema tan tremendo para las autoridades, porque bueno, en el ánimo de las personas, pues siempre se privilegia la salud a cualquier otra cuestión, porque sin salud no tiene sentido el trabajo y no tiene, todo pierde sentido ante la situación de perder la salud. Pero ya cuando estamos hablando de cuerpos sociales, de una sociedad como tal, pues bueno, es precisamente el trabajo de nuestros políticos, de nuestros líderes, poder dimensionar hasta dónde tienes cosas a favor y cuestiones en contra. A favor, pues que, ¿qué te gusta? ¿El 25% de la población en este momento, bien o mal, ya está vacunada? A favor, el hecho de saber que dos, por lo menos dos vacunas, Pfizer y AstraZeneca, tienen virtudes que parece ser, son capaces de enfrentar con éxito esta embestida de esta nueva modalidad que es la Delta, que como tú bien dices, se ha dejado sentir y en 100 países. A favor también de que no se han incrementado las camas hospital por la razón de que las personas más infectadas ahora son jóvenes y de alguna manera ofrecen más resistencia, en contra que estos jóvenes pueden enfermar más gente vulnerable y volver a caer en un círculo que ya sabemos es terrible y mortal, como está ocurriendo en otras partes del mundo. Un dilema interesante, pero creo que también tiene mucho que ver con la responsabilidad que se tenga en cada uno de los estados, Raúl, porque no todos están en las mismas condiciones. Por ejemplo, los estados que tienen una actividad turística y que evidentemente tienen que enfrentar el tema de la economía. Ahí yo creo que el trabajo que se está haciendo, por lo que veíamos de los enlaces anteriores, en muchos de estos estados hay una responsabilidad de cuidar los restaurantes, los hoteles, tomando las medidas pertinentes. En contra, nuestra idiosincrasia y nuestra actitud, Raúl, que como siempre somos muy dejados. Vemos que ya llevamos algo de gane y empezamos a descuidarnos totalmente. Sí, ya empieza a haber negligencia, negligencia en muchos de nosotros, porque ya hemos bajado la guardia y eso, pues caray, también es culpa nuestra. Sí, sí, yo a eso me refería, Víctor. O sea, no podemos responsabilizar solamente a la autoridad, que si bien en México la autoridad, yo sigo pensando que ha sido muy negligente con el tema de la pandemia desde el principio. En este momento, bueno, si ahorita nos sale el doctor Gatel diciéndonos que hay que resguardarnos, el doctor Gatel ha perdido mucha credibilidad entre las personas, entre los ciudadanos. Ya no se le puede creer cuando vemos que antepone cuestiones ideológicas, cuestiones de dogma a la ciencia. Y un médico que antepone este tipo de ideología a la ciencia, pues pierde todo tipo de credibilidad. Pero aún así me parece como tú bien los dices. Los estados ya está anunciando la Ciudad de México que a partir del próximo martes regresan a semáforo amarillo. Ya sé que muchos estados están hoy en semáforo verde o en semáforo amarillo, pero no sé si haya claridad exactamente entre el ciudadano el que signifique que pase de verde a amarillo. Lo único que vamos a percibir los ciudadanos es que algunas actividades seguramente se volverán a restringir. Seguramente el acudir o a los eventos que ya se habían abierto, eventos culturales, eventos deportivos, volverán seguramente a cerrarse. Volveremos a ver otra vez protocolos y reducción de mesas de restaurante. Y me parece que, bueno, hacia allá vamos a ir de nueva cuenta con estos repuntes que de alguna forma hemos tenido. Bien lo dices y creo que vale la pena recalcar, el promedio de edad de las personas que se están contagiando en los últimos 14 días es de 42 años, mientras que las personas que han muerto por COVID en México el promedio de edad es de 64 años. La vacuna seguramente va a ayudar a que haya menos fatalidad, pero no que haya menos contagios como ya podemos ver. Y si vienen las variantes, pues eso de alguna forma es un gran enigma, no solamente en México, es un gran enigma en el mundo. ¿Qué va a pasar si estas variantes pueden ser disminuidas con las diferentes marcas de vacunas que hay? Se está cuestionando el tema de la CanSino, si realmente la COFEPRIS que la aprobó aquí en México, pero no ha sido aprobada en la FDA de Estados Unidos ni en la Unión Europea y de alguna forma quedan estas dudas. Y el ciudadano en México, pues no tiene más que aceptar lo que te pongan. Víctor, si es Sputnik, si es Sinovac, si es CanSino, si es Pfizer, si es Astra o la que sea, pues tú la recibes con la idea de guardar tu salud. Sí, claro, y además yo creo que es lo correcto, Raúl, en este momento. ¿Cuál es la mejor vacuna? La que puedas agarrar. Totalmente. Yo creo que en este momento no debemos estar pensando que si es CanSino. Todas han demostrado una eficacia bastante razonable y exitosa. Totalmente. Es cierto, nos enfrentamos ahora a esta, al alfa, al gamma, al delta con su variante, pero finalmente con vacuna o sin vacuna el virus está presente y sigue afectándonos. Ese es otro punto que también hay que insistir mucho, Raúl. A pesar de estar vacunados, tú y yo que tenemos la ventaja y la bendición de estar así, no estamos libres de volvernos a enfermar. Tenemos una posibilidad de salir con vida si nos llega a pegar, pero de que podemos agarrar el COVID, lo podemos volver a agarrar si bajamos la guardia y es lo que está ocurriendo con muchas personas en este momento. Por otro lado, en cuanto al comportamiento de la autoridad sanitaria en este país, ya hemos visto que a lo largo de todo este tiempo ha sido muy difusa, por utilizar una expresión muy vaga, en el sentido de que no hemos tenido instrucciones ni directrices directas y correctas. Siempre se nos ha dejado a un poquito al entendimiento, una responsabilidad que han asumido muchos gobernadores y que han tomado sus propias decisiones para poder enfrentar esta situación en sus respectivas, en sus respectivos lugares. Pero creo que al final del día tenemos que aprender a avanzar con esto, nos guste o no. Y el dilema de la economía o salud es una cuestión que a nivel de sociedad, pues tenemos que ir jugando, viendo cómo emparejamos el asunto, porque también, no creas, lo que ya habíamos analizado anteriormente, cuántas personas nos lo dijeron, oye, me quedo en la casa, me muero de hambre, tengo que salir a talonear, me guste o no. Claro, pero de ahí la falta a veces de solidaridad social, ¿sí? Es una palabra que no me gusta mucho, pero de alguna forma creo que cabe. Está desgastada. Está muy desgastada, pero me parece que hay que utilizarla. Si tú puedes quedarte en tu casa, si yo me puedo quedar en casa, si muchas personas pueden quedar en casa, deberíamos de hacerlo, no tener tanta movilidad y permitir que las personas que tienen esa necesidad de la cual tú hablas, si no salgo, no como, permitir que esas personas sean las que de alguna forma salgan. Pero no está pasando esto, como tú dices, somos una sociedad poco solidaria en este sentido, ¿sí? La gente estamos saliendo. Ve hoy, este viernes, en muchísimas ciudades de la República Mexicana, vemos la movilidad que está ya por arriba, de acuerdo a lo que dan los estudios de Google, ¿sí? Ya tenemos una movilidad mayor a la que teníamos antes de la pandemia. Es decir, ya todo mundo estamos en la calle. Y si bien el único sector que seguía más o menos, digamos, limitado, que era el sector educativo, sí, pues la verdad es que ahorita ya con las vacaciones que empiezan formalmente la próxima semana, pero que muchas escuelas, pues ya están cerrando hoy los ciclos escolares, la verdad es que... Y viene esto que aquí viene en Meganoticia, le hemos llamado el verano peligroso. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo. A ver, tú quieres ir seguramente con tus hijos, quieres ver a tu familia, quieres quizás salir unos días de vacaciones después de este año y medio que ha sido muy complicado para todos los mexicanos. Entonces, me parece que sí nos estamos arriesgando, y más y sobre todo, si esta voz de alerta que se está dando en el mundo por estas variantes, y la que estamos viendo que en México ya estamos caminando hacia ahí y no tomamos medidas efectivas, pues sí tenemos un escenario complicado para las próximas semanas, Víctor. Como conclusión, yo pediría, uno, que las autoridades insistan e intensifiquen los programas de concientización y de alerta y de alarma. Eso es fundamental. Y dos, que cada uno de nosotros también entienda que esto es un asunto de vida o muerte y que tome la responsabilidad que tiene que asumir. Y que además ya no es complicado, Raúl, ya lo sabemos, caray. Las mejores fórmulas para enfrentar esto es seguir utilizando el cubrebocas, usando el lavado de manos y sobre todo a la sana distancia. Hoy conocemos más de este virus. Ese es un punto a favor. Ya hemos derribado muchos mitos que existían en torno a él y hoy sabemos que fundamentalmente lo que más te enferma es tener contacto con una persona y transmitirlo por vía aérea el virus. Creo que al final del día tenemos mejores herramientas que hace un año y tenemos más posibilidades de salir bien librados. Las camas van a seguir siendo el termómetro que nos van a decir hasta dónde podemos llegar. Sí, fíjate, y otra cosa, yo creo que también la vacuna. Tú hace rato mencionabas que tenemos ya al 35% de la población vacunada en México. 25-30 de la población. Bueno, es que según si es con una dosis o con dos dosis, sí, de alguna forma. Pero la salud está manejando 35% de la población ya vacunada. Para que los países puedan de alguna forma, lo dicen los expertos, lo dice la ciencia, se necesita que el 70% de la población esté vacunada para mermar, digamos, al virus. O sea, nos falta todavía mucho. Por eso me llama la atención todavía el dato de las vacunas en México. A pesar de que ya ha recibido su vacuna en nuestro país, más o menos, de acuerdo a este dato, al último 45 millones de dosis se han aplicado en México. Sí, por lo menos 45 mil, 45 millones de dosis. Sí, y tenemos también, se han recibido 57 millones de dosis. Es decir, tenemos un superávit de 12 millones de vacunas guardadas. Que ese es el tema también. Por eso me parece que tiene que el gobierno, de alguna forma, buscar este esquema de acelerar la vacunación. Ya se anuncia que en México empiezan con personas de 30 años en adelante la próxima semana. No sé cómo van de Coahuila, no sé cómo van de Nuevo León. En Jalisco se están vacunando a personas de 40 años en adelante. Pero sigo viendo que en muchas entidades de la República el plan de vacunación, crear estos macrocentros de vacunación, no han caminado como ya en la Ciudad de México, como caminan en Jalisco y en otros puntos del país. Seguimos viendo en Guanajuato, por ejemplo, sigue siendo un desbarajuste total el plan de vacunación. ¿Por qué no hemos logrado en tantos meses aprender lo que funciona? ¿Por qué seguimos con este tipo de decisiones que a veces depende de un funcionario de la Secretaría de Bienestar en un estado que es el que autoriza o no autoriza cómo se aplican las vacunas? Me parece que eso deberíamos estar superándolo ya para poder lograr esta vacunación importante y masiva que requiere en México. Dos datos de optimismo, Raúl, que quisiera poner en la mesa para no terminar. Es viernes finalmente. Uno, recibimos dos millones, tengo entendido, acabamos de recibir dos millones de vacunas nuevas. Eso es algo extraordinario. Y dos, ya van dos días seguidos en que hemos llegado a las 700 mil personas vacunadas por día. O sea, son buenas señales esas. Ahora, déjame comentarte algo. Tú sabes que tengo un hijo en Nueva York y me estaba reportando que ya están dejando el cubrebocas porque ya superaron el 80% de la vacunación total. Y Nueva York, recordarás, estaba en una situación terriblemente peor al comienzo de esta pandemia. Eran el centro neurálgico de la pandemia en Estados Unidos. Y hoy ya le dieron la vuelta a la tortilla. Hay que insistir mucho. Hay que empujar más el programa de vacunación, hacerlo más intenso y mantener el número alto en personas vacunadas. Es el único remedio para que en unos meses más, pues, podamos salir a la calle con más libertad. A ver, este dato optimista que nos das de más de 700 mil vacunas en una jornada, pero hay jornada como la que tuvimos hace cuatro días, donde se aplicaron solamente 140 mil vacunas. Entonces, ese es el gran problema. Si no tenemos, somos consistentes en este tema y ahí, pues, es la autoridad la que puede determinar este tema. En fin, todavía hay que seguirse cuidando. Recomiendo el cubrebocas, Víctor. Recomiendo la sana distancia. Recomiendo evitar los lugares concurridos por la salud de usted y por la salud de todos nosotros. Víctor, gracias. Al contrario, Raúl, y reconsiderar mucho el tema de las vacaciones, ¿eh? Hay que verlo con otra óptica y con mucho más precaución. Te mando un saludo, Raúl. Gracias. Buen fin de semana. Yo sé que nos ve igualmente.